Aquí estoy yo, rompiéndome duro Y mañana se decide mi futuro Que no me quiero un pelo, no valgo un duro Generando dentro de mis bulos Llámame roncero, tonto del culo Que no me aguanto, en esta relación no duro Llevo diez mil días diciendo que mañana maduro Diseñando putos muros que no subo Te mataré, le dije al verdugo Pero hoy en día va a caguaré, te lo juro ¿Qué coño haré? Y sudo, y meta no sé qué es sudo Es OAP, no es U2 Voy con los míos, paso de los tuyos No sé si aún la quiero, no me acuerdo de su voz Pero hay algo que se alquila en mi alma y debe de ser suyo La mierda que pienso no la argumento, la intuyo Por eso muchos piensan que soy un capullo Oigo los pasos, me vienen con el muyo Y yo pescando, no sé si el persigo huyo En cuyo caso yo digo que fluyo Pero no soy un mentiroso, soy un pillo Ganando mi influencia es como un zorro Tirando tanto que se me gastan los millos Cuantas putadas me dio de tan poco chollo, ¿no? Cuantos cogollos y yo aquí sin papelillo Tanto rollo pa' saber que todo fui yo ¿Qué qué es de Oscar? Pregúntale a los grillos Estoy desentrenado, como en las matemáticas Pero colocao en el lugar más apropiado Mi hábitat, cortes con cerámica Platos rotos, otra vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!